Yo lo voy a hacer porque necesitan los compañeros. Mira, el cambio de comisión no necesita de estudio en un área jurídica. Esa es una propuesta tuya a través de tus comandantes. Los elementos se están solicitando nada más que se le reincorpore a la Senada. Tiene un nombramiento de la Senada. Cuando hablan de la entrega al municipio de San Quintín, estás hablando de bienes, objetos, muebles e inmuebles, no de personas. Imagínate, estás violentando el derecho de un ser humano, condicionando incluso que cambie de residencia del municipio de San Quintín. Y entonces, aquí es muy sencillo. Falta que usted ahorita le dé su nuevo nombramiento a otra comisión dentro del municipio de San Quintín de la Senada. El tema de ellos así responde fácil. Ustedes no están cambiando, ustedes están otorgando la plaza. La plaza no es la persona, no es la persona física. No es un objeto, no es una cosa, no la puedes condicionar. Les ha faltado negociación, les ha faltado voluntad de decirle cómo sí se puede hacer de forma voluntaria. No sean intransigentes y los quieran obligar a mandarlos. Señor, con todo respeto, usted está en sus facultades ahorita. Dale su nombramiento. Me extraña que esté aquí en sindicatura. Me extraña, sí, me extraña, sí, se lo digo con todo respeto. Me extraña, me extraña porque en otros temas nunca ha estado. Y ahorita, aquí hay una violación de los derechos humanos de los compañeros. ¿Cómo están obligando que un elemento se quede en un municipio distinto? No, entregaron objetos, bienes y muebles, no personas. Ustedes no son dueños de la vida, los policías. Los policías tienen dignidad. ¿Y sabe cuál es la dignidad que tienen? Una identidad en la corporación, en la corporación de Ensenada. De Ensenada, no del municipio de San Quintín. Si ustedes hubieran sido buenos negociadores y le hubieran dado la opción de elegir bajo circunstancias claras, legítimas y a través de un oficio, bien dirigido a cada elemento, créanme que lo hayan resuelto. Pero aquí están los elementos. Lo están condicionando con elementos. Dejen manifestarse aquí. Ahora, no quieren que hagamos esto. Yo estoy como respaldo de ellos, nada más. Estoy un policía más. Pero le voy a decir una cosa muy grave. Que usted guarde silencio a esa situación silencio. Y qué bueno que ahí las cámaras están percibiendo que está presente. Y esperemos que tenga respuesta de esto. Su obligación es inmediatamente atender a los compañeros. Que los compañeros vayan a la corporación y que usted les dé un nuevo nombramiento a otra comisión. Y ellos lo van a acatar como tal. Dentro del municipio de Ensenada. Si no, nos vamos a ver en la penosa necesidad de manifestarnos, plantarnos ahí y estarte presentando ahí desde temprana hora hasta que se lo resuelvan. Los otros temas, licenciado. Con todo respeto, tienen dos años trabajando en esta dinámica. Ahorita, por ejemplo, no pueden moverle nada al decreto ni cumplirlo si no hay un reglamento. No hay mesa de trabajo del reglamento. ¿Dónde está la Comisión de Seguridad Pública? Los regidores. Donde usted debería estar también presente porque sabe que ocupa personas, bienes, inmuebles que pertenecían al ayuntamiento. Y que ahora se van a disponer allá. Ahí es donde creo que le está faltando. No saben ser negociadores. Y lo peor de todo es que son impositivos. Por eso estamos aquí. Por eso hay un descontento de los policías. Yo entiendo que ahora sí estén interesados en atender. Qué bueno que los medios se den cuenta que ahora sí les interesa la Seguridad Pública. Qué curioso, estamos en tiempo de campaña y a lo mejor resulta muy coincidente, igual que su presencia aquí, que ahora sí está aquí. Cuando estuvimos manifestando aquí elementos en retiro, con la situación de riesgo de COVID, y se le mandó una solicitud a usted, se le entregó en su oficina y usted no nos atendió. Y usted personalmente me dijo que a usted nada más nos atiende en sindicatura, porque ahí es donde usted presta a servir. Lo cual quiere decir que con todo respeto, pues con todo respeto me he dirigido a usted desde la primera vez. Por eso es extraño que ahora sí tengan interés. Y estoy haciendo uso de la voz por mis compañeros que están aquí. Entonces le pido por favor, le pido por favor, que de esto demuestre que realmente sabe hacer su trabajo. Y se le digo con todo respeto. A ver licenciado, ya lo escuchamos, ahora permítanos. Nosotros tenemos que cumplir con un mandato de un decreto 46 que sacó la legislatura. Y cabalmente estamos cumpliendo. El día 28 de febrero entregamos los mandos policiales, entregamos todo el equipamiento y demás. Ahí es muy claro y precisa. Los oficiales que están abscritos y están comisionados a partir del 31 de diciembre deberán de quedar en sus plazas. Nosotros ahorita, precisamente el jurídico de seguridad pública, tuvimos una reunión de este asunto el viernes. Y estamos viendo cómo resolverlo a través del congreso, que el congreso defina. Un acotamiento es que precisamente en ese decreto habla precisamente de policía. Pero cuando habla de la policía está hablando de la figura jurídica como tal. No del ser humano, no del individuo. No puede condicionar a una persona a cambiar de residencia. Y el marca los lineamientos legales que es el decreto que emitió la legislatura. Señor, yo creo que insisto en este tema. A ustedes les ha faltado acercamiento a los policías, informarlos debidamente a través de un documento, notificarlos debidamente, porque hoy día están faltando hacer ese acto de notificación. Tenemos hasta el 31 de marzo para terminar la transición. Pues mira, pues resulta que los compañeros se han dirigido, han presentado escritos, incluso les han negado la recepción de ellos, aludiendo a que se hicieron entrega de la persona en el nuevo municipio. Con todo respeto, a nadie le pueden disponer de su vida para ponerlo en otro lugar donde él no quiere estar. Yo creo que el factor voluntario es el Congreso, licenciado. Bueno, pues con todo respeto, el Congreso no creo que el Congreso y salió de los señores del Congreso. Con todo respeto, ellos no deciden la vida y la estadía de un ciudadano en otro municipio. Permítanos entonces hacer la gestión jurídica. Permítanos hacer la gestión jurídica. Permítanos hacer la gestión jurídica. No estamos siendo opositores. Vamos a ver que lo resuelva la legislatura. Denos oportunidad, lo estamos haciendo. Hoy día hay una situación grave ahorita porque hay elementos ya, que ya han presentado en su escrito y están esperando solamente que lo reinstalen en otra comisión. Dentro del municipio de la ciudadano. Porque denos oportunidad, se está atendiendo el tema. No estamos haciendo omisos al tema. Y no es posible que hasta ahora se esté atendiendo el tema. Bueno, denos oportunidad, licenciado. Yo sé que... Nos dio el Congreso. Yo sé que este lo trato. Después de la reforma. Y estamos cumpliendo, tenemos que cumplir. Entonces, hay este tipo de lagunas, imprecisiones. Les denos oportunidad que los asuntos legislativos. Pero yo sé que el Congreso lo puso en una condición difícil. Eso yo lo tengo bien claro. Fue una decisión aventurada. Bueno, denos oportunidad. De verdad, por parte de los legisladores. Pero la verdad es lamentable que lo vean apenas hasta ahora, cuando los compañeros estuvieron manifestando. Incluso respetuosamente por escrito. Con todo respeto, pero no es hoy. Este tema lo estamos viendo ya desde que los agentes nos hicieron a saber, a través de las asociaciones, la inconformidad de no quedarse allá. Lo estamos atendiendo. Pero denos oportunidad. Usted lo acaba de precisar ahorita muy bien. Tan solo dos semanas después de la reforma del decreto, tenemos que cumplir claramente con los tiempos que nos dio el Congreso. Este tipo de imprecisiones, hay que verlo legalmente. Ese tema que se lo va a compartir Pedraza ahorita, pero también el otro tema, el tema de la homologación. El tema de la homologación. La ley del Estado es muy clara y nos da 90 días para hacer las reformas. Aún no se concluyen. Estamos trabajando en el tema. El secretario de Hacienda se reunió con el tesorero el día viernes. Y nosotros trabajamos en viernes. La homologación de los reglamentos a la ley del Estado y poder presupuestar lo que van a tener ustedes como beneficio. Hoy el tesorero tiene que hacer llegar ese presupuesto al secretario de Hacienda. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahorita, desde hace un momento estuvimos dialogando con el oficial mayor. Una mesa de trabajo fue con ellos, pero la instrucción fue que si no, no traen una buena respuesta, no nos retiramos de aquí. Entonces, yo te pediría que te acercaras con el oficial mayor ahorita para ver qué respuesta te da, porque es lo que estamos esperando. Allá arriba está la comisión. Pero la respuesta es esa. El secretario de Hacienda ocupa saber la cuantificación de los derechos para que hagan llegar los cuatro. Tú me pides que ahorita nos reservemos nuestra participación de estar aquí y nos hagamos hacia atrás. Bueno, yo te pido que mejor veas con el oficial mayor y que respuestas le sea el compañero. Y que ellos nos dicen que están en el oficial que se retiren, que me den oportunidad de avanzar en el estado de Hacienda. Nosotros estamos así. Fue algo que desde hace dos horas se deshace de lo oficial mayor. Es que me estás comentando lo que quiero. Yo creo que es más fácil que ahorita tú hablas sobre el oficial mayor, inmediatamente, y él te va a dar una respuesta de respecto. Aquí va a la plática. Y si es así, si es así, me la habla compartida con el compañero. Nosotros retiramos. Yo creo que es más fácil que tú vayas y le digas ahorita, tienes comunicación por teléfono, nos estaremos. De hecho, yo tengo el teléfono al final de mayo, pero yo nunca le marco si quieres que lo doy. Y lo hacemos así, señor. Ahora, este tema del compañero, digo, es muy sencillo. Con todo respeto, con el tema de la situación de nosotros que estamos en el sur. Acabamos de hablar ahorita con el jurídico que nos acaba de decir que le va a informar a usted para que nos reinstale aquí en Ensenada. Yo no sé si nos está echando mentiras porque el señor ahorita acaba de decir lo contrario. ¿Qué resulta? Entonces, de antemano se lo hacemos saber. Nosotros somos un grupo que no queremos estar allá. Algunos sí se quieren quedar. Respetamos su decisión, pero van a respetarla de nosotros porque es nuestro derecho. Vamos a estar presentándonos en la comandancia hasta que nos resuelvan estas situaciones. Sin problema. No se preocupen. En ese sentido, señor. Es muy sencillo. Es un dicho que me digan que la puerta, que la que a mí una comisión se ha analizado en el Congreso del Estado. Con todo respeto, la figura que se otorgó y que se les va dando al nuevo municipio. Son de objetos, bienes, humedales y patrimonio, pero no de personas. Imagínense. O sea, están condicionando que están a voluntad la vida de los policías en otro municipio y en otra residencia. Entonces, yo ahí creo que ahí sí entiendo que los pusieron en una condición difícil porque fue muy aventurado este decreto. Esta es la verdad. Por eso. Ni siquiera lejos. Pero lamentablemente usted por cumplir esa parte, es donde yo creo que le faltó la capacidad y con todo respeto se le digo esa capacidad de negociación con los elementos, haber visto quién están de acuerdo y quién están en condiciones de quedarse allá porque no todos quieren. El decreto lo precisa. A partir del 31 de... Pues el decreto viola de los derechos humanos en los policías. Ok, eso es lo que estamos viendo. El decreto está violando los derechos humanos como autoridades legislativas y como autoridades humanas en los que tenemos que acatarnos a la parte legal. A la que le damos nada más que eso va a condicionar que los elementos como lo dijo mi compañero se van a quedar aquí esperando que se les nombre nuevo servicio en una comisión dentro del municipio de la... Ahora, una cosa que es un decreto que está violando nuestros derechos y ustedes... ¿Dónde está la dictadura también que tendría que cuidar los derechos humanos? Respecto a ello porque no pueden no pueden dejarnos allá porque un decreto que está violando nuestros derechos y ustedes también los van a violar o sea, van a venir las demandas. Tenemos que ver que la legislatura nos marque la pauta legal para poder ver y que precise las inconsistencias que el decreto no te precisa Ok, más o menos en cuanto tiempo pero esto se ve en el 31 de marzo para terminar con todo respeto no es difícil y contable no es difícil observar que hay una violación flagrante del derecho humano de los policías de los hombres de las mujeres que forman parte de la comisión de la dirección de seguridad pública municipal y en este caso y aquí te lo digo señora licenciada ¿Dónde está la dictadura para observar la violación flagrante? Hay una de los acuerdos que establecían ahí trae la respuesta y ahí le dejamos la tarea aquí públicamente hacemos extensivo ver cuál va a ser la respuesta que va a tener sindicatura respecto a la violación flagrante de los derechos humanos de los policías porque ahí es tarea de sindicatura así como sindicatura está actuando y traigo a colación de un ejemplo cómo es posible que en este caso sindicatura haya emitido una suspensión de elementos de seguridad pública que están comisionados en San Quintín y ante estas situaciones violatorias de los derechos humanos de toda la corporación porque no nos da un policía es de todos los policías no está actuando ahí es donde dejamos esta pregunta para la ciudad ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que suceda esto? ¿y por qué hasta ahorita si se atiende? bueno pues cerramos la respuesta si nos dicen los Amali estamos transmitiendo en vivo para el canal 73 y 101.1 de FM grupo en Baja California su nombre y su cargo sé que está esta manifestación se encuentra aquí a un costado del cual también saludo con gusto con gusto el señor director de seguridad pública municipal esta problemática tiene salida claro tiene muchas soluciones y lo que creo yo insisto al gobierno muy fácil le ha faltado tener la tranquilidad y la paciencia de poder negociar y hacer los planteamientos suficientes que informen debidamente a los elementos para tenerlos satisfechos en cuanto al tema de los compañeros de San Quintín en cuanto al tema de las prestaciones pues fue una promesa de campaña y a dos años de distancia aún no han recibido la homologación y los seguros de vida otra vez casi campaña el ciudadano presidente pues no ha cumplido esta parte en la que se comprometió a atender la problemática de la homologación salarial que ahora la ley lo va a establecer que y debo aclarar que la ley no dice que están obligados dice que lo deja a criterio y a facultad de cada municipio y que si esta esta tardanza en esta homologación ha sido una carga económica que les va a generar todavía aún más dificultad porque si antes no tuvieron la capacidad de absorber un aumento salarial anualmente pues ahora de golpe pues tienen que hacer lo suficiente para que queden satisfechos esas necesidades el otro tema está el del seguro de vida que la misma ley que se aprobó establece que son beneficiarios tanto activos como jubilados y es una parte que también no se ha dejado en claro porque no se ha dicho si realmente va a estar contemplado los policías jubilados que es un beneficio que se adquirió con el transcurso de los años y que ha sido otorgado hay fallecimientos de personas y de elementos en activo que al día de hoy no han recibido ni un solo pago por el seguro de vida del cual son objeto de derecho entonces es lamentable y lo digo yo le reconozco al licenciado al secretario del ayuntamiento que siempre ha tenido apertura pero insisto les ha faltado tener diálogo cercano con los elementos y que sobre todo las instancias que les corresponde que en este caso sindicatura que aquí está pues nunca ha sido atento a este tipo de temas donde flagrantemente se están violando los derechos humanos de los policías y de las familias porque esto es el perjuicio también de las de las familias de los policías secretario Rubén Vez en este diálogo que se está generando en este día previo a una entrega de equipamiento ¿cuál va a ser la dinámica? también escucho que usted comenta acerca del decreto ¿qué se va a hacer? ¿hay falta de sentido común? ¿falta de sensibilidad? ¿qué necesita? Jorge, un saludo para todos los que están a través de tu red hay una ley estatal que tenemos que cumplir la ley estatal te da 90 días a los municipios para homologar los reglamentos en el sentido de lo que ya es una ley vigente nosotros precisamente ya trabajamos en la homologación de los reglamentos pero el secretario de Hacienda a través de los tesoreros el día viernes se estuvieron reunidos donde les pidieron que se cuantificaran el viernes pasado entonces se pidió que se cuantificaran los beneficios y los derechos que ya van a tener los elementos de seguridad pública el día de hoy el día de hoy era la obligación de parte del tesorero entregar nosotros trabajamos cabalmente el día viernes para tener ya esa cuantificación y se está trabajando ¿para qué? para que se cumpla con eso que la ley ya precisa en sus beneficios que van a tener a partir de para el director de seguridad pública usted acaba recién ser nombrado llega posterior a la administración de su inicio esta inquietud por parte de sus subalternos con relación al tema de San Quintín y lo que están expresando por parte del representante de los policías ¿qué es lo que obedece en cuanto a estricto apego a la ley? en ese sentido si pertenecen no pertenecen los van a a dar el nombramiento que estoy escuchando o no los van a tomar en cuenta de antemano muchas gracias y le pido que se presente con su nombre y cargo David Armando Sánchez González director de seguridad pública del municipio de Encionada en relación aquí con los compañeros hemos tenido toda la sensibilidad de apertura pero siempre hemos velado por sus garantías individuales en este contexto yo les pido de la manera más atenta por el bien de Encionada de que saquemos todos los compromisos que tenemos en su momento se han canalizado por las partes jurídicas de las cuales son muy respetuosos tanto con asuntos internos va a ser como lo dice el licenciado tenemos la sensibilidad por parte de la dirección y todos los directivos ¿para qué? para apoyarlos en tiempo y en forma independientemente ya de sus intereses muy personales que nos ponemos en su lugar en todo momento ¿cuántos policías son los que están allá o que los están obligando a estar allá o los están tomando como objeto de acuerdo a lo que nos acaba de decir? el estado de fuerza que siempre se ha manejado son 98 98 y en esa parte se va a tomar atención para lo que están claro que sí a todos se les ha tomado en tiempo y forma se les ha atendido de manera personalizada independientemente ya de ahorita el conflicto que se ve yo lo que sí de manera más atenta pues por el bien de Ensenada por toda la población por el servicio y por las problemáticas saquemos el evento que tenemos en puerta porque es en beneficio de toda la población correcto lo que tengo que decir gracias y las puertas de la dirección están abiertas en su momento como siempre ha sido licenciado no estamos hablando fuera de tiempo se les ha atendido yo le agradezco que lo diga públicamente pero pues aquí están los compañeros donde fueron hicieron entrega de ese oficio no se los admitieron tuvieron que hacer solicitudes presas y esto no requiere de un estudio jurídico ni por parte del ayuntamiento ni por parte del congreso esa es una facultad que usted tiene usted tiene que resignar los elementos porque ellos están peticionando los pacíficos y respetuosamente hoy día están aquí derivados de este tema y de los otros temas que ya hemos tocado y que estamos en espera de que la mesa que está al interior de la casa municipal nos tenga respuestas favorables para entonces por supuesto que son siempre nosotros que hay algo que en la corporación siempre ha habido es respeto somos pacíficos somos gente de orden y entendemos muy bien cuál es su condición como director pero también usted con todo respeto que me merece debe de aplicar y hacer valer sus facultades respecto al cambio y las comisiones eso no lo va a cargar ninguna responsabilidad señor por el contrario si puede caer en responsabilidad violentando los derechos humanos de los propios elementos si no le resuelve esta situación que a todas luces se quiere instalar de forma autoritaria por parte de quienes no han sabido cómo regularizar esto de acuerdo a este decreto insisto el decreto a todas luces es violatoria de los derechos porque no puede imponer a personas condiciones distintas por las que fue contratado sencillo ¿no hay una dependencia que realmente los defienda? no debo decir que incluso nosotros hemos acudido en otros temas hemos acudido hemos acudido a derechos humanos incluso y también también han sido omisos han guardado silencio no han actuado así como hemos ido a sindicatura a hacer exposición de las problemáticas que se está viviendo y no han entendido así que con todo respeto aquí no se trata de enemistarnos contra nadie simplemente exhibir lo que no se está haciendo bien y yo creo que aquí no hay mucha dificultad en ese tema director no hay dificultad usted puede nombrarle servicio en otra en otra comisión en otra área en otra estación y no va a tener problema por el contrario si no lo hace puede caer en la responsabilidad porque incluso ahorita un elemento que está actuando en San Quintín si representa una consignación de una persona lo primero que le va a pedir es un nombramiento y ese nombramiento es del municipio de Ensenada no de San Quintín y ahí pueden también que haya responsabilidad penal incluso entonces fíjese a qué nivel puede llevarse esta situación de que un elemento esté actuando allá y más aún si le están obligando a que actúe allá entonces en ese sentido pues para usted señor director pues esa era la petición el tema del otro que ya le comenté el licenciado estamos en espera de que salga de la comitiva y que no den respeto favorable que me imagino que el oficial mayor la va a tener ciudadano director y ahora los nombramientos que ya hace referencia la persona aquí representante del abogado con el que está dialogando como dice somos muy respetuosos del marco jurídico y sobre todo de los derechos humanos para eso vamos a nombrar por parte de la dirección de seguridad pública tenemos asuntos internos y el departamento jurídico que en un momento a manera consensada sacan la dirección para tomar todas las decisiones por parte de la dirección muy amable muchas gracias están en espera entonces seguiremos en espera aquí los compañeros van a permanecer aquí adelante vamos a seguir en espera de ver qué respuesta traen de esa reunión que está en el interior muy amable muchas gracias gracias bueno ahí lo tienen por lo pronto aquí se está retrasando un evento que tiene que ver con la entrega de equipamiento patrullas motocicletas venimos del centro cívico social y cultural del salón casino en donde se estuvo dando a conocer este plan de indaje de seguridad pública y pues en la mañana muy temprano a las 8 yo aquí estuve y era la manifestación por parte de los policías jubilados esto es en Ensenada, Baja California y pues además están en espera de que se lleve a cabo en qué van a quedar las peticiones de parte de los policías que están en San Quintín lo que usted escuchó a lo largo de esta transmisión y dar inicio al evento en la entrega de este equipamiento de esas patrullas y todo lo que se anunció previamente como ya lo dije en el salón casino del centro cívico social y cultural acá también estamos otro grupo de elementos que también van a recibir equipamiento las patrullas bueno vamos a terminar la transmisión ya una vez que se tenga más avance al respecto vamos a reanudarla para CNR Canal 73 y 101.1 del grupo Audiorama en Baja California Jorge Díaz para Lánzate